El gobernador Carlos Amaya trabaja para que Boyacá se consolide como despensa agrícola del país y conquiste mercados internacionales. Esta es una labor que se adelanta junto a la selección Boyacá, brindando herramientas que les permitan a nuestros campesinos fortalecer el sector rural. Se busca mejorar la productividad, consolidar la competitividad mediante la tecnificación, capacitación y modernización del campo. Todo con el fin de garantizar una economía sostenible y que nos beneficie a todos los boyacenses. Bienvenidos a las noticias del campo. El gobierno departamental en el año 2017 ha querido articular todas las sectoriales con el fin de llevar unas inversiones nunca antes vistas al sector agropecuario para redundar en el bienestar de nuestros productores campesinos. Son inversiones en todas las cadenas productivas, mejorando la asociatividad, mejorando la producción primaria, la comercialización y buscando mercados internacionales y nacionales y locales para estos productos agropecuarios. La gobernación de Boyacá, preocupada por la situación que atraviesan nuestros campesinos productores de leche y queso en el departamento, debido al aumento del contrabando de estos productos que ingresan desde Venezuela, hace un llamado a los boyacenses para preferir la industria lechera local. Hoy la problemática que aqueja a los productores boyacenses es el considerable aumento del contrabando de quesos y algunos derivados lácteos que ingresan al país y al departamento desde Venezuela. Estamos invitando a todos los boyacenses y a todos los colombianos que compremos queso no solo pensando en el precio, sino que se compre ese queso por la calidad del producto que cumpla con el registro INVIMA, con su etiquetado y así estamos apoyando a todos los ganaderos productores de leche del departamento y del país. El contrabando afecta directamente a los campesinos y a los empresarios boyacenses. Hoy Boyacá cuenta con 3.000 empleos directos en el sector y 5.000 indirectos. Algunos de estos empleos estarían en riesgo porque se está dejando de recibir aproximadamente 3.000 millones de pesos al mes. Profesionales más cerca de nuestros campesinos, se han implementado programas de asistencia técnica para compartir estos conocimientos que mejoren la productividad agrícola. En este gobierno la inversión supera los 1.600 millones de pesos. Invitamos a todos los actores de todas las cadenas productivas a que sigan participando porque en realidad somos ejemplo nacional. Ante el Ministerio de Agricultura nos hemos dado cuenta que tenemos un gran avance en el tema de cadenas productivas. Por fin se concretan las peticiones que en 2013 solicitaron nuestros campesinos al gobierno nacional. La cifra de compensación supera los 62.000 millones de pesos. Estos recursos van a ayudar a mitigar el impacto que hay hoy en el campo, o sea la falta de recursos para invertir en proyectos que ayuden a generar estabilidad a la producción departamental. Yo pienso que el gobernador ha sido ficha clave en esta negociación también, en esta gestión de estos recursos, pero dejando claro que esto es una lucha de los campesinos, que esto es un equipo grande y que es la reivindicación de los derechos de los campesinos. Si lo hablamos en términos de porcentaje nosotros tenemos una cifra alrededor del 30% de cumplimiento frente a lo que está acordado en unos acuerdos de la Curia Arzobispal en el paro del 2013. Este gobierno arrancó e inició la tarea con Walter, con Fabián, con César, con cada uno de los líderes en que el gobierno pudiera sentarse y concretar este cumplimiento de los recursos de la compensación de la papa y la leche. ¿Cómo invertimos recursos en que no se dispersen y no se devuelvan plata menuda, en que llegue y no genere ningún impacto, sino que sean recursos muy importantes que permitan hacer un proyecto de impacto, que genere un gran proceso de agroindustria, de reforma estructural, que permita solucionar de manera efectiva la problemática que hoy tiene la papa y la leche? Agroexpo 2017 es una feria tradicional consolidada que viene realizándose bienalmente desde 1977 en Corferias, certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica. Nuestra empresa se llama Hojas de mi Tierra, vamos a llevar productos, especias condimentarias que se están utilizando ahorita muchísimo porque hay mucha gente, por ejemplo, diabética que no puede utilizar ni sal o azúcar, entonces se están utilizando mucho las especias, son productos completamente naturales. Pues nosotros asistimos gracias a la gobernación de Boyacá, que nos invitaron este año para Agroexpo, es la primera vez que vamos a asistir y pues estamos con muchas expectativas porque nos han dicho que es una feria muy importante. Siete municipios y 43 organizaciones comunitarias de Boyacá hacen parte de la estrategia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, encaminada en la transformación del campo y contemplada en los acuerdos para el desarrollo del postconflicto. En la medida en que todos participen lograremos que este programa sea adoptado por las autoridades municipales, por las autoridades departamentales y por las autoridades nacionales y van a tener un apoyo mucho mayor y mucho más organizado y coherente y realmente que responda a sus intereses y necesidades. Se está haciendo una construcción con nuestros agricultores desde el territorio, mirando las necesidades que tiene realmente el productor desde el territorio, porque anteriormente se hacían las políticas desde allá, pero no se tenían de pronto la visión que tiene el productor. ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos? Se ha logrado llegar al tema de transformación, dándole valor agregado al producto y visibilizando la labor que adelanta la mujer en el proceso del cultivo. Antes de existir el cacao, pues yo lo dedicaba era a jornalear. Entonces ahí fue cuando apareció el cultivo como proyecto de sustitución de cultivos. Pues vino el proceso de erradicación y llegó guardabosques donde mi proyecto fue sembrar cacao. Ha logrado unir municipios, unir familias, unir a una región que estaba marcada por el machismo, marcada por la violencia, marcada por la ilegalidad. El cultivo de cacao nos transformó la vida, nos enseñó a ser mejores personas, nos ha contribuido a mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Ya llegó lo del cacao, entonces ya nos dedicamos a hacer productos, a transformación del cacao, a hacer muchos productos artesanales con el cacao. Podemos ver familias unidas, hogares felices, hay tranquilidad, hay paz, hay armonía. Estas son las noticias del sector agropecuario en el año del campo. Síganos en nuestras redes sociales, porque creemos.